Sigo pintando elefantes, pintando elefantes, sigo sin ganas de nada Sigue siendo estimulante, que cales mi mierda y me quieras pesar Siguen siendo dos días antes, sigo y no hay nada que hacer Hasta que no me levante y prefiera morir, ser el mismo de ayer Sigo pintando elefantes, pintando elefantes, sigo sin ganas de nada Sigue siendo estimulante, que cales mi mierda y me quieras pesar Siguen siendo dos días antes, sigo y no hay nada que hacer Hasta que no me levante y prefiera morir, ser el mismo de ayer Modista, ya serás, sigo la mismética a mi misma manera Sabes que lo sigo haciendo fresco con la misma clica Y todavía tengo sexo con la misma chica La misma jeta con los mismos lunares, travesias y facetas en los mismos lugares Sigo agarrando la peda, sigo sin oír a nadie Reservando los domingos pa' ver ir a Imani Con la misma cajetilla a diario, junto al mismo sake y junto al mismo Mario Sigo repudiando a cada beer notario y sigo con el mismo sueño, el de ser millonario Sigo sacando los graves, con el mismo pinche flavor que es el soundtrack de tu nave Metido en mi cueva pongo cargas pa' acostarme, los brazos tatuados bajo la sudaca, ya lo sabes Sigo sintiéndome el rey, usando el mismo truco pa' grabar y el mismo delay Sigo cuidando mis cops y siguen los mejores rappers del país tirándome props Sigo pintando elefantes, pintándoles higos sin ganas de nada Sigue siendo estimulante que cales mi mierda y me quieras besar Sigue siendo dos días antes, no hay nada que hacer Hasta que no me levante y prefiera morir Mira te traigo la misma hoodie con el mismo look La misma estrofa que te mama con el mismo hook El mismo wey que adora el rap y es súper fan de Brooklyn Lo voy a hacer, ya me tiraste, puedes hacer a G-Trip La misma esfera de Jermaine Dupri Las mismas ganas rabaleras de tener un free ¿Cómo que no? Las mismas ganas de coger asparo El mismo wey que da la cara en polla plata El mismo que apela sin piper es desterrado Seguidores por allá, líderes de este lado El mismo que se quede en hotel es congelado Pa' ver al mismo imbécil en la tele, ¿por qué diablos? El mismo fuck donde vamos, el mismo hace funk horrible Es lo que no toleramos El que es accesible si te portas a la línea Y el mismo cabrón sensible al que le importa a su familia Sigo pintando elefantes, sigo sin ganas de nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!